¿Imaginarse juntos en una fiesta a Ricardo Darín y a Lali Espósito? Bueno, ya no necesitan imaginárselos porque estuvieron juntos en la fiesta del cumpleaños de 60 de Fito Paez que tuvo lugar ayer y que fue una fiesta sorpresa, ¿no? Más de 200 invitados, lo organizó su mujer y claro, Fito Paez llegó a un lugar aquí en Palermo en un bar muy conocido en un vehículo manejado por Andy Chango. Te contábamos la semana pasada que Andy Chango protagoniza junto a él también la serie de Netflix donde hace de Charlie García y entre otros invitados estuvieron Lali y Darín. Miren, ahí atrás se ve a Miguel Granados dando vueltas, estuvo Cecilia Roth también, muchos familiares, muchos actores, productores, amigos. La verdad es que un cumple de 60 impresionante y claro, esta imagen se llevó y se robó todas las miradas. Los reyes de la pista, Ricardo Dorín, Darín y Lali Oficial. Así posteaban esta historia que no tardó nada en viralizarse, la grabó la propia mujer de Ricardo Darín y esto inundó las redes y todos ya están pidiéndote, digo, a gritos, una película con Darín y con Lali juntos que puede llegar a ser realmente explosivo, por supuesto, si es como es así en la pista, ¿no? Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.